Y esta bonita canción se la queremos dedicar con mucho amor a nuestras familias de corazón Yo ya no sé si es verdad lo que dicen por ahí, que has jugado conmigo y con mi corazón Usted no sabe que en mi hay tristeza, usted no sabe, no sabe de mí Usted se olvida de mis sentimientos, me siento sensible cuando hablan de cosas así Usted no sabe que en mi hay tristeza, usted no sabe, no sabe de mí Usted ha dañado todos mis sentimientos, ay, yo le ofrezco amor en todo momento Por ahí, no sé qué debo hacer Trata de abrir los ojos y ve que aquí está loco y triste el corazón Que te ama y que te adora y que te quiere Si te sientes sola, podrás abrir los ojos para ver Al gran amor que siento por usted Si te sientes sola, podrás abrir los ojos para ver Al gran amor que siento por usted Para todos los amigos y amigas de nuestro país Gracias por el aguante en estos diez años ¡Tambó, tambó! Usted se olvida de mis sentimientos Me siento sensible cuando hablan de cosas así Usted no sabe que en mi hay tristeza Usted no sabe, no sabe de mí Usted no sabe, 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 Que te ama y que te adora y que te quiere Si te sientes sola, podrás abrir los ojos para ver El gran amor que siento por usted Si te sientes sola, podrás abrir los ojos para ver El gran amor que siento por usted Si te sientes sola, podrás abrir los ojos para ver